Ayer el ministro de la Producción, Dante Sica, tenía pensado reunirse con la cúpula de la CGT. La reunión finalmente se suspendió. Que intentaban desde el gobierno frenar el paro que ha convocado la CGT para el 25 de este mes. Los gremios ratificaron el paro. Se van a plegar los sectores más duros, como camioneros y CTA, que van a iniciar la medida, un poco para distanciarse de la CGT, recordemos que el camionero se fue de la CGT, que van a iniciar la medida un día antes, es decir, el 24. Algunas fuentes gremiales revelaron que el encuentro se suspendió a último momento y culparon al gobierno. Desde la cartera de producción dijeron, en cambio, que fueron los gremialistas lo que dieron marcha atrás al filtrarse el lugar del encuentro. Miren las estupideces por las que se suspende una reunión entre sindicalistas y el gobierno. Porque se filtró el lugar del encuentro. La reunión iba a realizarse en la sede de la Federación de los Trabajadores de la Sanidad, que dirige Carlos Hueso Campo, que es uno de los triúmperos. Hay enojo en un sector del triunvirato por la demora en la convocatoria que había sido anunciada ocho días atrás, por lo que deslizaron que no están dispuestos a levantar el paro. Sin embargo, aseguran que van a seguir manteniendo los canales de diálogo. Hoy se van a reunir con el ministro Triaca.